Hola, somos el equipo Smart Team Mobility, Alex, Elsa y yo David, y vamos a presentaros nuestro proyecto, Charge. ¿Qué es Charge? Charge es una red que conecta a personas que tienen puntos de recarga de coches eléctricos en su casa con conductores de coches eléctricos. Por el hecho de compartir estos puntos de recarga, las personas que lo compartan ganarán dinero. Charge nació porque vimos que había una falta de infraestructura de carga eléctrica en las grandes ciudades y que los usuarios de coches eléctricos tenían muchas dificultades al cargar su coche eléctrico, ya sea porque el punto de recarga público está roto o no disponible. Por un lado, hemos creado para los conductores de vehículos eléctricos una aplicación para que puedan reservar el punto de recarga y os preguntaréis ¿qué es este punto de recarga? que nosotros lo llamamos Charger. Es un producto que nace con la idea de que cualquier persona con un enchufe convencional pueda compartir su energía. Una persona que quiera recargar su vehículo eléctrico, cogerá su móvil, irá con el Charger y se abrirá. Y a partir de aquí solo tendrá que conectar su enchufe de su vehículo eléctrico y empiezará a cargar. Charger va a ser una realidad. Vamos a llevar adelante nuestro proyecto y por lo tanto vamos a hacerlo a través de una red de gasolineras que están instalándose por todas las gasolineras de España puntos de recarga de vehículos eléctricos. Nosotros vamos a instalar el Charger en estas gasolineras para que estos puntos de recarga estén conectados a internet. También vamos a presentar nuestro proyecto en el Smart City World Congress de Barcelona. Y para llevar adelante nuestro proyecto vamos a presentarnos aceleradoras que nos van a permitir acelerar la producción del Charger. Decía Víctor Hugo que no hay nada más potente que una idea a la cual ha llegado su tiempo. Ha llegado el momento de Charger.